Debido a que Ingrid Coronado faltó a una de las citas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia, el proceso de divorcio que iniciaron en 2015 ella y el argentino Fernando del Solar probablemente se decante del lado de éste. Aunque, cuando el programa de entrevistas, de primera mano, le preguntó al respecto, éste afirmó que, a mí no me han informado nada, eso está en manos de los abogados y no quiero hablar más para no complicar las cosas. Y aprovechó la ocasión para reiterar, eso ya pasó, ya pasó hace tres años, ya basta, hablemos de otra cosa. Gracias por ver el video.